Ya. Bien, a ver. Ya. Bien, amiguitos. No voy a demorar. Copian rápido. Empezamos. En este caso, cuando el ángulo está al centro, repito, repito, cuando el ángulo está al centro, estos dos son iguales. Repito, 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 cuando el ángulo está al centro, estos dos valores son iguales. Entonces lo planteamos. Sesenta y tres va a ser igual a tres alfa menos seis. El menos seis pasa a sumar sesenta y nueve. El tres pasa a dividir, sale veintitrés. Así de súper, mega, archifácil. Ok. Un gato, un gato. Ya. Lo demás en el boleto. Aquí. Queridos niños, el ángulo no está en el centro. No está en el centro. Ya. Ahora hay una propiedad que ese ángulo de cincuenta y ocho va a ser igual a la suma de los dos arcos, o sea, de noventa más B sobre dos. Este dos va a ser multiplicando ciento dieciséis, ¿sí o no? Y es igual a noventa más Beto a saber. Noventa pasa a restar Beto a saber y sale veintiséis, ¿sí o no? Y es igual a noventa más Beto a saber y sale veintiséis, ¿sí o no? Y es igual a noventa más Beto a saber. Ya, ya, ya. Está pidiendo hallar esto, por eso no hay alternativa. O sea, está pidiendo hallar dos B menos diez. Pongo el valor de Beto que es veintiséis. Multiplico la por de doce, cincuenta y dos. ¿Estamos bien? Menos dientes, cuarenta y dos. Esa es la respuesta. Bien, a ver aquí, atiendo por favor. Mira, gracias chiquita. A ver, yo le llamo el cono y el helados. Mira, el conito que es treinta y dos va a ser igual al helados entre dos, ¿ya? Va a ser igual al helados entre dos. Este dos pasa a multiplicar sesenta y cuatro. El seis pasa a sumar setenta. El cinco pasa a dividir catorce. En este caso, ya. A ver, amiguitos, en este caso, cuando el ángulo, yo le llamo pico de paloma, pico de paloma, ¿ya? Mira, mira, el pico que es dieciocho va a ser igual a la resta de este valor, que es cuatro X más treinta, menos este valor. Ay, perdón, perdón, perdón. Menos diez, menos uno. Dos. Dos pasa a multiplicar. Treinta y seis. Cuatro X aquí, resto, treinta menos diez es veinte. El veinte pasa a restar dieciséis. El cuatro pasa a dividir, sale cuatro. Esa es la respuesta, sí, Gitalina. Ya. A ver, niños. Bien, a ver aquí. Hey, shh. A ver aquí. Hey, 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 shh. Mira. Yo necesito saber este valor. Ahora escúchame. Este valor de azul, si toda la vuelta es trescientos sesenta, repito, toda la vuelta es trescientos sesenta, le voy a restar doscientos cincuenta. Le voy a restar doscientos cincuenta, ya. A ver, Miki, Miki. Ciento diez. Es igual a ciento diez. O sea que esto que he pintado dale ciento diez, Miki, Miki. Es correcto. Ahora, por propiedad del cono, este valor, cinco X menos diez, va a ser igual a ciento diez entre dos. Ahora, ese ciento diez entre dos es igual a cincuenta y cinco. El diez va a pasar al otro lado, ¿cómo? Sumando. Sesenta y cinco. Sesenta y cinco entre cinco. A ver. A ver. Quince. Quince. Trece. Trece. Ahí está en la computadora, hijita. Chécalo, chécalo. Vamos con este siguiente. Ya, a ver, atienda. Ya, a ver aquí. Ey, mira. El teorema del pico de paloma. ¿Por qué el pico de paloma? Dos alfa es igual a la resta de setenta más B, menos B, menos treinta. Sobre dos. Ya. Este dos pasa a multiplicar cuatro alfa. Aquí, B con B se van a desaparecer. Te queda setenta menos treinta, que es igual a cuarenta. Pasa a dividir el cuatro, es igual a diez. Esa es la respuesta. A ver, amigos, en este caso, ey, este ángulo de setenta y dos va a ser igual a la mitad de seis X más doce. Y el doce pasa a multiplicar ciento cuarenta y cuatro. Ahora, el doce va a pasar a restar ciento treinta y dos. Ahí está. El seis pasa a dividir. A ver, lo vamos a hacer aquí. Ciento treinta y dos entre seis. Dos por seis, doce. Sale veintidós. Ya. A ver, veintidós. Ya. A ver. Escuchen aquí. Ey, ey, ey. Mira. Esta parte que estoy pintando. Es el doble de este ángulo. O sea, va a ver. Dos por seis, doce. Noventa y dos. Dos por seis, doce. Llevo. Ya. Ahora. Ey. Hay otra propiedad que este valor más este valor suma ciento ochenta. Toman ciento ochenta. Toman ciento ochenta. Toman ciento ochenta. A ver, entonces, aquí va a ser cuatro al cual, Juan. Más cien. Más cien. Es igual a ciento ochenta. El cien pasa a restar cuatro al cual va a ser igual a ochenta. Veinte en la respuesta. Veinte en la respuesta. Te espero. Toma taxi. Toma taxi. Ya. A ver. A ver, amiguitos. Ey. Este valor que estoy pintando. A ver, amiguitos. Vale. Ciento veinte. ¿Por qué, profesor? Porque toda la vuelta tiene que completar trescientos sesenta. Ya. Por eso, si tú sumas doscientos ochenta. Más ciento veinte. Sí es trescientos sesenta. No, no es trescientos sesenta. A ver. Es cuatrocientos sesenta. ¿Verdad, no? Entonces, ¿cuánto vale? A ver, a ver, a ver. Ahora sí. Ochenta. Apreté sin que fallo para que me corrijan. Ya. Ahora, hay una propiedad que es de ochenta. Trescientos sesenta más tres menos cinco es igual a ciento ochenta. Este ochenta va a pasar a restar. Tres ve menos cinco va a ser igual a cien. El cinco pasa a sumar tres veces igual a ciento cinco. Ciento cinco entre tres. 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 A ver, aquí lo. Treinta y cinco. Treinta y cinco. Va a ser igual a la resta. En este caso es suma. Casi me palteo. Ya. Va a ser igual a la suma de, a ver, hijito. ochenta y dos más tres, biberón, sobre dos. Anda nomás, huele rápido. Ya. Sesenta y tres coma cinco por dos. A ver, dos por cinco, diez. Llevo uno. Dos por tres, seis. Siete. Dos por tres. Dos por tres. Ciento veintisiete va a ser. Ciento veintisiete. Ciento veintisiete. Es igual a ochenta y dos más tres, biberón. Ochenta y dos, ¿cómo va a pasar? Restando. Cinco cuarenta y cinco. A ver, Jim Rol, compruébalo. Cinco, seis, siete, ocho. Cicatriz, cicatriz. El tres va a pasar a Dividivi. Sí, 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 sí.